En medio del debate sobre las pensiones, Porvenir entrega estas aclaraciones y recomendaciones sobre los fondos privados de pensiones. Planifique su ahorro pensional desde ahora mismo. Entre más pronto comience, sus aportes y los rendimientos le garantizarán una mayor mesada. Recuerde que en los fondos privados no se habla de semanas cotizadas, sino de capital ahorrado. Por eso, si tiene lo suficiente, podría incluso pensionarse anticipadamente. Usted puede escoger el multifondo en que quiere que estén sus aportes, es decir, fondo conservador, fondo moderado o fondo de riesgo mayor. Y en cada uno la rentabilidad es diferente. Usted puede realizar aportes adicionales a su pensión obligatoria, lo cual complementará su futura mesada. Además, contará con un fondo de invalidez y sobrevivencia que le garantizará la pensión a usted o sus familiares si cumple los requisitos de ley. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.